La filosofía y el barro de la historia 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 lo puedo decir, pero él dice, I am Dracula, I bid you welcome. Después lo lleva al primer piso y le sirve vino a Renfield y el otro le dice, ¿usted no toma vino? No, yo nunca tomo vino. Bueno, empecemos con el vampiro. Es un tema muy duro el vampiro. El vampiro está muerto. El vampiro es un ser que está muerto y no está muerto. Es decir, ha muerto, pero es un no muerto, o sea que va a vivir para siempre. La inmortalidad, que es lo que todos anhelan y lo que el vampiro puede dar, no es una condición grata para los humanos. Hay un cuento de Borges que se llama El inmortal y una de sus partes, El inmortal dice, nos despedimos con Homero en las puertas de Tánger, creo que no nos dijimos adiós. Claro, los inmortales no se pueden decir adiós porque los inmortales al no morir siempre se van a volver a encontrar. Lo que tiene, lo que la mortalidad, lo que la finitud le da a la vida de cada uno de nosotros es que hace de cada uno de los instantes de nuestra vida algo absolutamente precioso, que no se va a volver a repetir, que es único. En cambio, si nos volvemos inmortales sabemos que todo se va a repetir, que nada es único, que todo va a volver a repetirse, a desgastarse, hasta que finalmente vamos a estar terriblemente aburridos de estar vivos, porque lo que hace precioso cada uno de los instantes de nuestra vida es que ese instante no dura para siempre, porque la que no dura para siempre es nuestra vida. De aquí que la figura del vampiro, pese a que nos asusta tanto, es una figura trágica porque el vampiro está condenado a dormir en un ataúd, en tierra no consagrada, a levantarse de noche, a ir en búsqueda de la sangre que necesita para seguir viviendo, a matar a sus víctimas, que a su vez se transforman en vampiros, a volver a su tumba cuando se levanta el sol, a temer siempre que venga alguien que ha descubierto que él es un vampiro y lo mate del modo más tradicional, con que se mata un vampiro, con una estaca clavada en su corazón, y el vampiro está cansado de eso. El vampiro tiene una soledad total, es una criatura de la noche enamorado de las criaturas de la noche, del aullido, de los pájaros salvajes nocturnos, del aullido de los lobos, de los gritos de los pájaros y del aullido de los lobos. Ahí hay una famosa frase que dice Lugosi, criaturas de la noche, qué música hacen. Pero la soledad del vampiro, el vampiro no puede amar, no puede tener una compañera, no puede dar vida, sólo puede quitarla y vive inmerso en el mundo de la muerte. Es inmortal, pero es inmortal porque está muerto, porque ya murió. Drácula ya ha vivido muchísimas, muchísimas vidas y esto es lo que habla de su cansancio. Esto está muy bien expresado en la película de Coppola y en otra de Werner Herzog, donde en Osferatu, el vampiro habla de la soledad del vampiro. Pero tengamos en cuenta esto, lo que constituye al vampiro es que el vampiro lo mata a uno y al matarlo lo vuelve vampiro, le da la inmortalidad. Así que si usted quiere ser inmortal, que es un anhelo tan profundo de los hombres, hágase morder por un vampiro. Bueno, vamos al próximo bloque. Entramos en nuestro segundo bloque. La película de la que nos vamos a ocupar es el Drácula que hizo la Hammer Films en Inglaterra. Vamos a ver las muy, muy sangrientas escenas de esta película. Este es el Drácula. Mr. Háker, yo estoy feliz que llegas a verlos. ¿Castrico, Drácula? Sí, Drácula, y давайhouse Voy a ir a mi casa. ¡Vamos! 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 No. ¡Vamos! 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 Como habrán visto, el realismo de la Hammer Films, la compañía inglesa, vino a revolucionar el género, porque luego del Drácula de Top Browning, la Universal, que era la que se especializaba en los films de horror, hizo muchos films de terror, hasta que llegó a la parodia del film de terror con una inolvidable película que se llamaba Abótico Estelo contra los Fantasmas, en la cual ese dúo cómico mediocre se enfrentaba a Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein. Ahora, ahí quedó paralizado el género de terror, y aparece la Hammer con una nueva propuesta, es decir, se ve que estos chicos de la Hammer dijeron, bueno, basta de sutilezas, el vampiro es un ser terrible, tenemos que hacer que la gente se mene de miedo, que tenga mucho miedo, mucho miedo, porque ya esas películas no causaban miedo. Entonces, ¿cómo lograr el miedo de nuevo? Bueno, Technicolor. Después, algo fundamental, el vampiro, ojo, es la primera vez que usa colmillos. Los vampiros no usaban colmillos en las películas de la Universal. Bela Lugosi no usó colmillos en el cine, ni John Carradine, los que vinieron después, ni Lon Chaney, que lo hizo una vez Lon Chaney y hijo, no usaron colmillos. Hay una película mexicana, otra vez los mexicanos, que se llama El vampiro, que el vampiro tiene unos colmillos hasta acá, más o menos, este... Bueno, parece una foca, una morsa, yo qué sé. Pero bueno, El vampiro de Christopher Lee realmente tiene unos colmillos temibles. Además, el Technicolor está usado para que la sangre pase a primer plano. Y después, otra cosa fundamental, Drácula, cuando muerde a Lucy Western, que es su víctima más exquisita, la saborea. Vamos a ver que la saborea antes de morderla. Hay una relación sexual entre Drácula y su víctima, que era algo impensable para los tiempos de Lugosi. Lo que tiene Christopher Lee es que disfruta antes de su víctima y su orgasmo es morderla. Con lo cual, por el gesto que hace Lucy, vemos que también a ella la mordida del vampiro le produce un intensísimo placer sexual, que los ingleses hicieron bien en remarcar, porque era el momento de romper, de romper, de iniciar algo nuevo, y en efecto, Horror of Drácula inicia algo nuevo. Lo que no tiene en absoluto la película es ninguna reflexión sobre la condición del vampiro, como las pelotudeces que yo dije en el bloque anterior, pero, y que voy a decir seguramente después, y las que dice Herzog, Herzog por ejemplo, la soledad del vampiro, la noche, la inmortalidad. No, 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 no. Estos te quieren cagar de miedo, realmente, y lo consiguen, lo consiguen. La aparición de Christopher Lee en lo alto de la escalera, lo rápido que baja, y la presencia que tiene, y luego su aparición como vampiro. Lo que logran con Christopher Lee es meterle ojos ensangrentados, ¿no? Los ojos inyectados en sangre, y los colmillos muy grandes, y la sangre que ya le cae de los colmillos. El que lo va a matar es Jonathan Harker, que es el primero que va al castillo a buscar a Drácula para matarlo. Ustedes saben que al vampiro, esto es un consejo práctico también, porque uno nunca sabe cuando se le puede aparecer un vampiro. En realidad, si usted quiere mi opinión, una ciudad como Buenos Aires está llena de vampiros. Uno podría decir, por ejemplo, yo creo que durante los 90, si tenemos en cuenta que el vampiro es un chupasangre, durante los 90 hubo muchos vampiros en Balcarce 50. Yo no hubiera aparecido por ahí, porque aparecías por ahí y te chupaban todo. Y bueno, sí, es lógico, en toda... En este mundo en general está lleno de vampiros, así que cuidado. Hay que andar bastante bien asesorado, y hay que andar con una estaca y un martillo todo el tiempo, junto al celular o en algún bolsillo después de ese... Bueno, al vampiro se lo mata con una estaca en el corazón. En el corazón. Ustedes van a ver que el tarado este de Jonathan Harker, cuando mata a la vampira, que tiene unos senos prominentes, para no injuriar ninguno de esos senos que le agradan al hombre naturalmente, le clava el vampiro en medio del pecho, la estaca en medio del pecho, lo cual es un error. Ahora, el error que comete Jonathan Harker, que yo estaba comentando acá con los chicos, es matar primero a la vampira, porque si uno entra en un lugar, y hay dos ataúdes, y todavía es de día, el vampiro se despierta cuando cae el sol. El reino de las tinieblas es el reino del vampiro, porque, es hora de que lo diga, el vampiro es un hijo del maligno. Es uno de los hijos predilectos de Belial, de Lujbel, de Satanás. El vampiro es un gran discípulo de Satanás. En consecuencia, su reino es el reino de las tinieblas, como es, en efecto, el reino del demonio. Es una de las formas del demonio, el vampiro. Entra este tipo en esa cripta, donde está el ataúd en que duerme Drácula, y en el que duerme, digamos, la novia de Drácula, y lo primero que hace es clavarle la estaca a la mina. Yo, si entro ahí, digamos, uno lo mata primero a Drácula, se asegura a Drácula, a Augusta, y después con la vampira hace otra cosa. Digamos, dialoga con ella, le dicen, no me muerda demasiado, un poquito. Bueno, y sobre todo viendo lo linda que está la vampira. Aunque no es demasiado linda, las vampiras de la Hammer eran vampiras feas. Sobre este tema hay alguien que sabe más que yo, que es Diego Curubeto, que es un sabio. Aunque yo sé mucho de vampiros, pero, además vivo de noche. Pero la Hammer, la Hammer tuvo un enorme éxito. Esta película tuvo un enorme éxito. Y Christopher Lee se consagró como el gran Drácula, quizás, junto a Bela Lugosi. El problema es que nunca pudo hacer otra cosa. Es decir, ni él ni Peter Cushing dejaron de ser siempre los actores de las películas de terror de las Hammer Films. Son objetos de culto, de culto. Pero Shakespeare no lo hicieron nunca. Quizás no lo necesitaban. Nosotros los recordamos con profunda reverencia. Bueno, vamos al próximo bloque donde vamos a ver qué hizo Francis Coppola con los vampiros. Vamos a presentar o a explicar por qué hemos elegido para este tercer bloque la película de Francis Coppola, que se llama Bram Stoker's Drácula, pretendiendo estar absolutamente basada en algo de lo que todavía no hablé, que es la novela de Bram Stoker, que es la gran novela sobre Drácula en la que pretenden basarse todas las películas que se hicieron, las fundamentales. La de Coppola la elegimos porque, bueno, porque es el director de Apocalypse Now, de Los Padrinos, y porque anda por acá comprando tierras, bebiendo vino, haciendo malas películas, bueno, gordo, viejo, decadente, y queremos animarlo un poco. Bueno, mire, usted estará en el fondo del abismo ya, pero bueno, igual vamos a hablar de usted, este muchacho. Vamos a ver las escenas. Do you believe in destiny? That even the powers of the time can be ordered for a single purpose? The luckiest man who walks on this earth is the one who finds true love. I've seen many strange things already. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. No, no, no. Listen to them. That you didn't know what I mean. What sweet music like, Mike. I love you. Oh, God, forgive me, I do. Oh, God. O... 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 ...dream... ...and join me... ...in eternal life. Me... O... 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 La gran culpable de los mayores dislates del Drácula de Coppola es la diseñadora Eiko Ishioka, que como ven, de húngara, de rumana, de transilvánica, no suena mucho. Supongo que Coppola la llamó para el diseño del vestuario y para el diseño de Drácula por el prestigio que tienen los diseñadores japoneses, los japoneses son reyes del diseño, pero esta chica le erró feo. Gary Oldman, que es un actor lo suficientemente loco como para hacer bien de Drácula, se pone una cosa horrorosa acá arriba, parece más un mandarín que un vampiro. La película es larga, cuenta además con la horrorosa presencia de Anthony Hopkins, que hace Van Helsing, uno de los peores Van Helsing de la historia de las películas de vampiros, y sí, en efecto, tiene sus cosas muy muy buenas, vamos a reconocerlo. Primero, la película empieza muy originalmente, por primera vez, contando la historia de Blat Tepes III, el empalador. Blat Tepes era un guerrero rumano que luchaba contra los turcos musulmanes hace mucho, mucho tiempo, en defensa de la cristiandad. No sé si esto le suena a usted, pero es como que Coppola quiere marcar que este Drácula se basa en un guerrero de la cristiandad que luchaba contra los turcos musulmanes, a los cuales, o habría que hacerlos morder a todos por vampiros, o empalarlos. El empalamiento, en efecto, era una costumbre terrible de Blat Tepes, que fue uno de los que más lo practicó. Consiste en poner a una persona sobre su orificio anal y depositarla sobre un palo muy agudo y dejarla ahí hasta que el palo, es un horror, esto termine, pero lo practicaron acá mucho los militares del proceso 1976. Pero lógico, eran vampiros. Bien, Gary Oldman tiene una seducción mayor cuando la diseñadora japonesa le pone algunos otros atuendos, como cuando va al cine y tiene unos anteojos muy coloridos. Ahora, la anécdota que narra de Blat Tepes es la anécdota de un amor imposible. Blat Tepes se entera de que su amada ha muerto y ese es el antecedente de Drácula. Drácula, en esta película, se enamora perdidamente de Guillermina Hacker, que lo hace la adorable mechera Winona Ryder, que es una chica que venía bárbaro, bárbaro, venía muy muy bonita, que para mí había llegado a un punto culminante en la edad de la inocencia, con un notable papel y bueno, después en la vida privada empezó a afanar en las tiendas, yo qué sé, bueno. Bueno, al fin y al cabo un ataque a la propiedad privada. Se enamora Drácula, se enamora Drácula de Guillermina Hacker y hay una escena en la cual estos dos amantes, es decir, ella lo ama tanto que está dispuesta, dispuesta a vampirizarse por amarlo tanto. Es un amor, va a ser un amor inmortal lo que va a plantear Coppola. Van a ser inmortales, van a amarse en la muerte, van a amarse en la muerte, o sea, van a amarse para siempre, van a amarse como no muertos. Al vampiro en inglés se le dice el undead y nosotros le decimos el no muerto, el que no muere, el que no puede vivir, pero el que está condenado también a no morir y a beber la sangre de los otros para seguir vivo. Una de las cosas que hace Drácula ante sus víctimas, y la hace Christopher Lee en sus films, y acá la hacen muy bien Coppola y Gary Oldman y Winona, es que él se abre una vena del pecho y acá, de la de Gary Oldman, mana una cantidad de sangre tremendamente abundante, que Winona, con una cara de enorme sensualidad, la bebe. Entonces, cuando ella bebe esa sangre, estamos viendo una unidad de amor a través de esa sangre que brota del cuerpo de él y de una especie de sublime felatio que hace ella, y más aún si identificamos que la sangre es tanto la vida como el semen. El vampiro ama la sangre, por eso la bebe constantemente, porque sabe que, y dice, la sangre es la vida, porque la sangre es la que me da vida. Hay algo de lo que me estoy olvidando de decir, Drácula, constantemente, porque el que está vivo tiene naturalmente sangre, pero el vampiro no tiene sangre. Y el vampiro, al no tener sangre, la necesita tomar de los otros. Lo que yo decía es que el vampiro se enamora en la película de Coppola, y este es quizás uno de sus rasgos más originales. Su víctima, que pretendidamente tiene que ser Winona Ryder, no quiere ser su víctima, quiere ser su amante por toda la eternidad, y en efecto, así se le entrega. Me entrego a vos para siempre, y le dice, por favor, por favor, que la muerda, porque si la muerde, ella se va a transformar en inmortal. Y efectivamente esto ocurre. Y lo que marca Coppola es que esta pareja, que ha sido desdichada en vida, va a tener la bendición o la maldición de vivir un amor, tal vez satánico, satánico, pero eterno. Vamos al editorial. Ahora que estamos en el editorial, vamos a hacer una ontología del vampiro. Esta palabra ontología no tiene por qué asustar a nadie. La ontología es el estudio de lo que es, el estudio de aquellas cosas que son. Entonces, cuando decimos la ontología del vampiro, vamos a tratar de estudiar aquello que el vampiro es. Lo curioso con el vampiro es que vamos a tratar de ver qué es el vampiro, y el vampiro no es. Así que la relación del vampiro entre el ser y la nada, es una relación muy apasionante, porque el vampiro es, en efecto, un vampiro, pero a la vez no es nada, porque está muerto. Yo diría que la cuestión del vampirismo es una de las tantas respuestas que el ser humano ha dado al problema que más lo angustia, que es el problema de la finitud, el problema de la muerte. Como todos sabemos, todos nosotros somos seres finitos, y esta condición raramente se acepta, digamos, lúcidamente, con lucidez abierta, francamente. Bueno, yo soy finito, yo voy a morir un día. Se buscan siempre paliativos. El más común es la religión, la creencia en Dios, la creencia en un otro mundo, la creencia en la reencarnación, en algunos, y la creencia en los vampiros es otra, pero que viene del lado del mal. Es decir, yo voy a ser eterno, yo no voy a morir, pero no voy a morir porque voy a ser una de las criaturas del demonio. Voy a ser un vampiro. Entonces, de este deseo de inmortalidad del hombre, que es quizás uno de los deseos que más lo constituya, es decir, el de no morir, surge este mito fascinante que tiene relación con la sangre, que es el símbolo de la vida, que es el de los vampiros. Está muy ligado a la religiosidad cristiana porque surge en los países del centro de Europa. Ustedes vieron en la escena final de Horror of Drácula, del Drácula de Terence Fisher, del Drácula de la Hammer, cómo Peter Cushing, que es el doctor Van Helsing, representa el bien en lucha con Drácula, Christopher Lee, que es el mal. Y cómo la luz, la luz es la que mata al vampiro, es decir, la luz, la claridad, lo transparente, en última instancia, lo puro, lo cristalino, es lo que mata a ese ser del mundo de las sombras, a ese ser demoníaco, que pertenece más a las tumbas que a la vida, que a la existencia. Ahora, para rematarlo del todo, el doctor Van Helsing toma dos candelabros y los pone en la forma de una cruz, y ahí Drácula se torna ceniza. En una escena de la película de Polanski, La danza de los vampiros, hay un vampiro gordito, muy simpático, que entra por la ventana de la habitación de una chica muy jugosa, y la chica le muestra la cruz, y el vampiro le dice, elegiste al vampiro equivocado, era judío. En efecto, hay vampiros, seguramente debe haber vampiros judíos, con los cuales mejor no utilizar una cruz. No está explicitado en ningún lado si la estrella de David sirve para paralizar al vampiro judío. En realidad, no hay escritos sobre los vampiros judíos, salvo los escritos de los nacionalsocialistas. Por supuesto, los nazis consideran que los peores vampiros son los judíos porque se devoran todo. Pero bueno, por eso son nazis, esos sí son vampiros. Entonces, esta idea del vampiro es justamente una de las ideas por las cuales el hombre responde, ¿Cómo puedo ser inmortal? ¿Cómo puedo eludir a la muerte? Bueno, Dios reserva para mí un reino de los cielos. Este camino por el cual estoy atravesando es un valle de lágrimas y al final del valle de lágrimas está el cumplimiento de la promesa divina que es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasa si yo no creo en eso? Si no puedo creer en eso. Entonces, me digo, bueno, no puedo creer en el reino de los cielos. Entonces, voy a tratar de creer en el reino del mal. Si creo en el reino del mal, lo que deseo es ser inmortal en medio de la maldad, de ser inmortal en la modalidad del vampiro. Pero la inmortalidad que da el vampiro es la de la extrema soledad. El vampiro puede calmar la angustia a morir. Pero, en realidad, no la calma. Porque ser vampiro es estar muerto para siempre. Es decir, acá tenemos dos cosas. Estar muerto y la frase para siempre. Para siempre daría la inmortalidad. Pero el estar muerto da el estar muerto. Es decir, la inmortalidad del vampiro tiene el enorme costo de estar muerto para siempre. O sea, que en última instancia cada uno de nosotros debería elegir morirse y listo. Porque cuando uno se muere, en efecto, está muerto para siempre. Pero no tiene que tomarse el enorme trabajo que se toman los vampiros. Porque el vampiro tiene que estar en la tumba, salir de la tumba, buscar a sus víctimas, beber sangre. Digamos, si es Drácula, comprarse una capa. La inflación, las capas de vampiros vienen cada vez más caras. Tener un castillo. Bueno, esperar que caiga alguien o irlo a buscar. No es fácil. No es fácil ser vampiro. Además, es sentirlo a Satanás muy cerca de uno. Está constantemente el diablo diciéndole cosas terribles a uno. Y cuando el diablo le dice a uno cosas terribles, uno termina haciendo cosas terribles. Cosa que no es. Y no es agradable hacer cosas terribles. La condición del vampiro es entonces la de la soledad y la de la muerte. No es recomendable para ninguno. De modo que buenas noches. Duerman durante la noche. Levántense durante el día. Y seamos cualquier cosa menos vampiros. Porque es jodido ser vampiros. Chau. Aquí ocurrió la historia de la tristeza y asombrosa de Prince Drácula y la mujer que él amaba. Yo he cruzado oceans de tiempo para encontrarte. Sí, Drácula. There is a sinister, darker side to him I find irresistible I have never met any man With such a passion for life He is unlike Any man What are you? He can take on many forms He is both young And old He can appear as mist As vapor As the fog And he can vanish at will Oh, my love The power of his evil desire Has no end You've got to go to him And you've got to love him She is a willing recruit And devoted disciple She is the devil's concubine Join me In eternal life Your salvation is destruction I want you what you are I want to see what you see I want to love what you love It's taking me away Youенное I want to love you Who do you want me toentre No, no, no. No, no, no. No, no, no. Editorial Planeta presenta La filosofía y el barro de la historia, el nuevo libro de José Pablo Feinman.